Con la oferta de más de 40 vacantes para varias empresas de la ciudad, se realizó el programa Un Día por el Empleo en Taxco del Sistema Nacional de Empleo Guerrero. Desde muy temprano llegaron las personas a las oficinas en Taxco en busca de algún espacio para incorporarse al mercado laboral. En este sentido, las autoridades del gobierno estatal dieron la apertura de la actividad de la que se pretende que se cubran los espacios ante la demanda de la temporada de Sembrinas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, estamos realizando actividades en las ocho regiones del Estado porque son una de las instrucciones principales de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn César Salgado Pineda, llevar a cabo la reactivación laboral y buscar las posibilidades para que las y los trabajadores guerrerenses tengan un trabajo digno, un trabajo que tenga todas y cada una de las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo otorga y estar preparados para recibir a los visitantes en esta próxima temporada de Sembrina que se aproxima y creemos que con el apoyo y la coordinación de los empleadores lo vamos a lograr. En Guerrero hay más de 160 mil personas que se han incorporado al empleo formal, por lo que se busca incrementar esta cantidad. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.